San Pedro San Pedro es un lugar muy lindo para venir Chicas hermosas como las que acaban de ver La música y Rodrigo Un abrazo, Rodrigo Un abrazo, Rodrigo A gente se ve todos los años aquí como siempre Están recuperando emocionalmente San Pedro promete un exclusivo show Con temas que han marcado A lo largo y ancho de su carrera Rodrigo ha dado un aplauso fuerte A lo largo y ancho de su carrera San Pedro promete un exclusivo show Con su piúro que ha privado Los ángeles Sonidos 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 Cl vezes Sonidos 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 ¡Gracias! 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 hacer la danza de ese próximo tema. Valeu, amigos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias! 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 ¡Viva! 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 Gracias! 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 ¡Viva! 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 ! ¡Viva! 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 ¡Viva!